Se envié Vamos, si se puede chicos Pack de jugadores especiales Jumbo completado Di 8 jugadores Vamos a ver que nos sale A ver, a ver, a ver Entienda Vamos a buscar ese pack Vamos a hacer un chocolateo Y adivinen Quien me salió Adivinen Quien me salió, a ver, a ver Caminante A ver Y F Francia Y me salió Al gran Debucci Un lateral derecho De 82 Es un crack, dicen que es el mejor lateral derecho Y luego me salió Rui Patricio Raviot Cruz Y aquí acabó la transmisión Porque me voy a matar Chau chicos Pero Entonces Vamos a ver